Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Son de los cueros, especias son de los cueros. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señores y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, aquí está la Sonora Carrusel. Señoras y señores, de Colombia para el mundo.